A través de la Comisión de Presupuestos se han estado convocando las mesas técnicas de trabajo, han estado acudiendo el Ayuntamiento de Chihuahua, han estado acudiendo el Ayuntamiento de Chihuahua. Nosotros pensamos que van a continuar estas mesas técnicas, hasta ahorita todavía no se ha definido nada, no hay dictamen en la Comisión de Presupuestos y no se puede ir a la Comisión de Presupuestos y no se ha definido nada, no hay dictamen en la Comisión